Es algo como distinto porque uno no está acostumbrado a hacer esto. Un viaje por el conocimiento y era un todo un viaje por también conocerte a ti mismo. Nos permite expresarnos. Yo he podido notar que con este tipo de clases nosotros podemos aprender más. Las cosas que más me llevo de la clase a la profesora es que aprendí mucho para la vida. Gracias.